Hola, hola familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Inés, soy una youtuber cubana que hace videos de mi vida en Cuba y mi realidad como cubana. Familia, hace tremendo sol, le estoy huyendo el sol, estoy en la acera. Si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal para que pertenezcas a esta familia Guzmán. Para el video de hoy les traigo un video muy interesante que a ustedes les gusta muchísimo. En el día de hoy voy a estar mostrándoles qué puedo estar comprando con 10.000 pesos cubanos. Primero que todo quisiera comentarles que yo no trabajo para el Estado. Yo trabajo particularmente y jamás le trabajaré al Estado, ya que el Estado no paga un buen salario. ¿Por qué les digo esto, familia? Porque este dinero que traigo el día de hoy fue a base de sacrificio y un ahorro que estuve haciendo de mis dos trabajos. Porque si fuera una trabajadora común del Estado, no pudiera reunir este dinero, ya que son 10.000 pesos. Y rebasa el salario de un cubano promedio, de un cubano normal. Si yo estuviera trabajando de enfermera, créeme que no podría reunir este dinero. No fue tan fácil, pero sí se me hizo mejor que trabajando para Estado. Yo lo que desde los 17 años estoy trabajando como manicurista y ahora YouTube me abrió sus puertas. Es decir que tengo dos trabajos. Sí, familia, tengo dos trabajos. Y por eso tengo la oportunidad del día de hoy, una vez al mes, que hasta me estos 10.000 pesos, invertirlo en comida. Entonces, en el día de hoy vamos a estar comprando con 10.000 pesos cubanos. Y vamos a ver qué puedo comprar con ese dinero y para cuántos días que me alcanza. Entonces, si quieres enterarte de todo esto, quédate aquí y no te vayas. Voy camino a diferentes establecimientos, mis pymes, el kiosco, el carretillero. Entonces, quiero que ustedes me acompañen en el día de hoy. Trataré de grabar todo lo que pueda. Recuerden que siempre esto para los cubanos es novedad. Estar grabando, estar hablando con un teléfono, te miran raro como todo este camino hacia acá. La gente me mira muy raro. Pero bueno, nada, familia. Vamos a continuar con el día de hoy. Si quieres enterarte de todo, quédate hasta el final que este video va a estar muy interesante. Así que comenzamos el día de hoy. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Bueno, familia. Ya estuve saliendo de la Mipime. Estuve gastando 6,000 pesos cubanos. De todos modos, yo siempre acá la voy a estar dejando en la convención. Y cuando llegue a la casa, la voy a mostrar todo porque realmente ando con mucho gusto. Me quedan 4,000 pesos. Ahora voy a otro establecimiento, a otro Mipime, que es un poquito más cerca de la casa. Y ya veremos lo que podemos comprar con esos 4,000 pesos que me van quedando. Así que quédense y no se vayan de este video que está bastante interesante. Bueno, ya vamos a otra Mipime, Mipime Cafetería, que aquí venden diferentes tipos de opciones también. Vamos a ver aquí que me alcanza y que puedo comprar. Bueno, familia, acabo de entrar ahora mismo con el paquetón en la mano y se lo voy a mostrar ahora mismo. Qué es lo que pude comprar, qué me sobró y verán. Bueno, les voy a mostrar ahora mismo qué fue lo que pude comprar con 10,000 pesos. Cuánto me quedó, como les dije. Y lo que todavía me falta por comprar. Siempre recuerden que nosotros somos una familia numerosa. Aquí en casa somos 7, más los 4 gatos. Ya ni animales se pueden tener en Cuba. Y eso, señores, que yo trabajo muchísimo a parte de YouTube. Yo soy manicuri y todo el dinerito que me entra en la manicuri, yo lo guardo, lo guardo, lo guardo. Mi esposo también trabaja y guarda su dinerito. Y con eso, más o menos, podemos sobrevivir. Limitándonos de comprando un short, unos zapatos. Y limitándonos también de muchísimas más cosas. Y bueno, nada, familia. Ahora les voy a estar mostrando qué fue lo que estuve comprando el día de hoy. Cuánto me gasté. Les voy a ver siempre la convención en pantalla de pesos cubanos a dólar para que ustedes sepan. Estuve comprando un paquete de pollo de 10 libras que me costó 3,300 pesos. Esta jamonada de jamonada criolla de pollo que me estuvo costando 1,300 pesos. De todos modos, yo por aquí abajo siempre lo voy a estar dejando a los precios. Un paquete de salchicha que me costó 550 pesos cubanos. Aquí hay 4 libras de hígado de pollo que me costó 2,200 y pico. Tres paquetes de hamburguesas probales de pollo natural, según ellos dicen aquí. En total, la cuenta estuvo costando 9,100 pesos. Entonces, ¿cuánto me quedó? Me quedaron ahora mismo 650 pesos. Esto fue lo que me quedó, 650 pesos cubanos. ¿Y qué me faltó por comprar? Me faltó por comprar que la malanga, que la ensalada, que el platanito. Que esos son complementos de la comida. Me faltó por comprar la comida de los gatos, muy importante. Ustedes dirán, y necesitas, si en Cuba hay necesidad, ¿por qué tienes gatos? Bueno, familia, los gaticos estaban, mi primer gatico me lo encontré en la calle. Me dio lástima, todo el mundo le daba patadas. Lo maltrataba y yo quise traérmelo para mi casa. ¿Y por qué estuviste más gatico? Porque la gata parió y por eso me quedé con los tres gaticos. Ya tengo cuadrado con la veterinaria para esterilizar a la gata para que no tenga más gaticos. Entonces los gaticos, estos últimos gaticos que tuvo, porque tengo tres recién nacidos aquí que también tienen dueños. Y los dueños que tienen son 100% responsables. Le van a dar comida, lo van a atender, no lo van a dejar en la calle. ¿Entienden? Entonces ya mis gatos, yo los tengo, no los puedo, no los puedo botar por falta de comida. ¿Y qué voy a hacer para darle comida? Bueno, en YouTube he estado buscando varias ideas que puedo darle de comida a mis gatos. Y entonces voy a buscar opciones. Igual híralo con un poquito de arroz, un poquito de picadillo. Voy a coger uno que dos muslitos. Y lo voy a hacer como, lo voy a echarle también zanahoria que escuche también. Porque al gato le hace falta comer también algunas vitaminas. Y entonces en ese video me enseñaron alimentos que tienen esas vitaminas que son muy buenas para los gatos. Y entonces es lo que voy a hacer familia. No queda de otra, no puedo botar los gatos. Eso nunca, jamás. Si por mí fuera yo recogería todo y los traje para mi casa, pero la verdad que no puedo. Me falta comprar lo que les dije, lo que es las viandas, los sazones, no tengo ajo. Y lo que me quedó fue esto. La mayoría de los cubanos tienen ese dinero que se rigen por un salario mensual que son 3.000 o 5.000 pesos. Máximo un médico cobra 5.000 pesos. Es decir que yo me puse por el doble que un salario de un médico. Entonces, y señores, no se cuenta si la corriente, el agua, el pan y la mayonesa y esas cosas. Yo estoy optando por hacer la mayonesa para que la familia y Fabi pueda desayunar. Fabi tiene que desayunar porque va a la escuela. Ojo, no me estoy quejando. Yo le estoy explicando cómo es que se vive actualmente en Cuba. Y cómo está la situación para que ustedes conozcan cómo vive un cubano. Y si me preguntan, ustedes se lo buscan, que si son carneros. Yo no soy carnero, yo no me lo busco. Lo que yo no puedo hacer nada. Ojalá y yo pudiera, yo pudiera ser. Pero yo tengo mi mente clara y sé mis principios. Y soy 100% derecha. Bueno familia, vamos a continuar con el día de hoy. Espero que este video les esté gustando. Yo la apoyo muchísimo a ustedes para llegar a los 5.000 seguidores. También quiero, tengo proyectos. Necesito un nuevo, cómo decir, un nuevo confort para el canal. Un nuevo teléfono para grabar. Y ese teléfono me cuesta carísimo. Así tengo que trabajar muchísimo. Tanto en YouTube, tanto en la suña. Tengo que trabajar muchísimo para poder lograr mi sueño. Esta es la diferencia entre el cubano normal que vive y muere en la calle sin hacer nada. Y esta entre la diferencia de una cubana trabajadora y luchadora que lucha por su sueño. Y yo lo voy a luchar. Sé que me voy a matar muchísimo, pero no importa. Al final voy a tener resultados. Y quiero que ustedes, por favor, mi familia Guzmán, si están aquí en el canal, quiero que me apoyen. Y por favor, les pido que compartan este video, que me regalen su like, que comenten. Comenta de abajo muchísimas veces, todas las veces que tú quieras. Esto es libre. Puedes comentar todo, todo lo que tú quieras. Está guardando, está barato. Te quejas, no te quejas. Comentarios buenos y malos, no importa. Los dos me favorecen y me ayudan. Así el video tiene más visibilidad. Así que, por favor, los exhorto a ustedes que apoyen a su YouTuber. Que ayuden a su YouTuber. Yo les pido que, por favor, me den like, me comenten, me compartan. Para que todas las familias puedan llegar a este video. Y así me apoyas muchísimo. Para que esta familia siga creciendo. Y así yo puedo seguir hacia adelante. Seguir batallando. Porque aquí en Cuba se batalla y quiero seguir batallando. Mientras que tenga salud, quiero sacar a mi familia hacia adelante para las buenas cosas. Así que, familia, así que, por favor, me emocioné mucho. Así que, dame tu like que me vas a ayudar. Bueno, con este dinero que tengo aquí, que fue lo que me quedó, aumenté como 200 pesos más. Voy a tratar de comprar lo que es viandas, algún vegetal, algún sazón, no sé. Ya veré qué es lo que puedo comprar con esto. Mira, mire. Mira, mire ahí al frente y ya después vengo aquí a ver. Ay, qué lindas las flores, qué bonitas están. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto valen? ¿Los girasoles? Los papacitos de 6%. Qué lindos están. Bueno, familia, ya hice una primera compra. Entonces, vamos a continuar. Y vamos a ver qué más podemos encontrar en el día de hoy. Ahora estamos caminando por la calle Montes. Miren. Ya se la de casualidad. Pero aquí en el estudio, ¿no? Sí. Sí, para que ya se llevo. Ay, está mal. Familia, ya he llegado a la casa. Ahora lo que voy a hacer es ponerme a organizar todo. Me voy a quitar este pulo hoy que estoy muriendo del calor. Voy a ponerme un vestidito más fresquito y continuamos con la cocina porque ahora voy a ponerme a preparar todo para cocinar. Voy a organizar todas las compras y nada. Sigan acompañándome hasta el final. Si ya está hasta aquí, hasta este punto del video, ponme una verdurita para saber que me estás acompañando hasta el final o hasta intermedio de este video. Así que, continuamos. Mi esposo cuando estuvo regresando del trabajo, estuvo comprando esta botellita de aceite que le estuvo costando $1,200 pesos. Y este pomito de vinagre que le costó $1,000 pesos. Bueno, familia. Ahora les voy a estar mostrando lo que yo estuve comprando. Dos frutabombas, verde para hacer dulce, una col, una piña, ajo, ají, cebolla. Y bueno, ahora lo que voy a hacer es ponerme a picar todo para empezar con la preparación de la comida. En el día de hoy voy a hacer un arroz blanco, frijoles y el pollo. Como ya estamos cansados de comer el pollo, que es lo que más abunda aquí en Cuba, lo que voy a hacer es ponerlo al horno y por lo menos comerlo el día de hoy medio asadito. Familia, el amor que le tengo a la cocina es porque quiero que mi familia después de un día de escuela que me digan, tengo hambre mamá o quiero comer ya, que disfruten ese momento. Ya que a la hora de comer casi siempre el cubano come lo mismo que si el picadillo, que si el perrito, que si el pollo, que si la jamonada. Entonces a mí me gusta hacerlo lo que sea, pero con amor, con un buen sazón para que lo disfruten y digan, mamá, qué rico, o mi amor, como me dice mi esposo, qué sabroso, me encantó la comida. Esto para mí es la satisfacción más grande que yo pueda tener. Estas compras del día de hoy, familia, les quiero comentar que no duran un mes entero. Aproximadamente durará unos 10 o 15 días. Recuerden que nosotros somos una familia numerosa. En resumen, con este dinero que el día de hoy estuve gastando no se vive en Cuba. Lo que hay que hacer es reducirse muchísimo más, apretarse muchísimo para que esto te pueda extender un poquito más. Y bueno, tratar de inventar como siempre hace el cubano. Bueno, familia, espero que este video le haya gustado. Si es así, déjamelo en los comentarios. Me encantaría saber qué opinas, qué tal te parece este tipo de video. Me encanta leerte y saber tu opinión. Vamos a dejar este video aquí. Nos vemos mañana en un próximo video. Quédate hasta el final para que veas el resultado de la rica comida. Y me dejes tu opinión.